Llegó el momento No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, apunta de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Saminamila, sancadegua Porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, sancadegua Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, te lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Saminamila, sancadegua Porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, sancadegua Porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, sancadegua Porque esto es África I'm way out of my journey Biggie biggie mamma, one, eh, two, z Party, swissala, my journey Biggie biggie mamma, from east to west Party, guacamaca, guacamaca, eh eh Guacamaca, guacamaca, eh eh Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, sancadegua Anahua, ah ah Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, sancadegua Porque esto es África Jango, eh, eh, jango, eh, eh, samina mina, samka lewa, anawa, ah, ah Jango, eh, eh, jango, eh, eh, samina mina, samka lewa, anawa, ah, ah Orques West Africa Orques West Africa Zamba Kala Jango, eh, jango, eh, jango, eh, jango, 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 j Caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Mil na' presión, se siente, espera en ti tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, Mila, San Calegua, porque esto es África Samina, Mila, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, Mila, San Calegua, porque esto es África Oye tu Dios, y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, Mila, San Calegua, porque esto es África Samina, Mila, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, Mila, San Calegua, Anahua, ah, ah Samina, Mila, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, Mila, San Calegua, porque esto es África Amil, a la mi choni, pickedie, 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 mama, 1, A to Z Batiste, sis, a la mi choni, pickedie, pickedie, mama, from East to West Batiste, guaca, guaca, ma, eh, eh, guaca, guaca, ma, eh, eh Samina, Sima, Simu, yeah Porque esto es África Porque esto es África Porque esto es África San Magdalón Vuela, vuela